Ay mamá, cómo vengo este año Una vez más a la venta de aniversario Ay mamá, cómo vengo este año Lánzate, lánzate, lánzate Ay mamá, si el fin no fuera a comprar Aprovecha la ocasión Acércate y goza el sol Conocimiento hay Amar, entre libros el bailar Es un acto inteligente En el fondo si hay ambiente Pues este es nuestro momento Con sabrosura y sustento Se hace la gente consciente Ay mamá, cómo vengo este año Ay mamá, cómo vengo este año Ay mamá, cómo vengo este año Así te vuelvo a invitar Porque la vida está dura Te acercas a la cultura Camino a evolucionar Hoy lo miro es el cantar Con un sentimiento hondo Y así pido muy horondo Porque viejo en la verdad Porque viejo en la verdad Me aleja de la maldad Y me tiro para el fondo Para el fondo Para el fondo me voy Porque contento estoy Para el fondo me voy Un alifondo de cultura económica Para el fondo Y así se acaba toda la retórica Para el fondo Y los libros dándonos su poder En la Rosario Castellanos Para el fondo Ay mamá, cómo vengo este año Una vez más a la venta de aniversario Ay mamá, cómo vengo este año 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 ¡Suscríbete!